Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy les voy a estar grabando un video muy largo porque pues voy a estar haciendo muchas cosas. Una de las cosas pues es que ya me bañé, ya me arreglé. Como pueden ver, en la mañana estaba desayunando, ahorita ya salgo tarde. Pero pues voy a ir a la tienda por unas cosas para mi mamá. Es un día muy especial porque el día de hoy es el cumpleaños de mi mamá, el 17 de noviembre. Así es que estoy muy contenta porque pues no sé, me emociona mucho que sea el cumpleaños de mi mamá. Y pues voy a estarle comprando unas rosas y también pues mi novio le encargó un pastelito. Así es que sigan viendo este video si quieren saber qué es lo que vamos a estar haciendo. Mi mamá no sabe que vamos a ir para allá, nada más mi novio y yo le vamos a llevar esa sorpresa a un pastel y unas rosas. Entonces pues no sé, estoy muy emocionada. Así es que sigan viendo este video para que vean pues la reacción de mi mamá, a ver qué dice. No sé, estoy muy emocionada. Y pues también otras cosas de las que le quería decir es que el día de hoy la verdad no hicimos nada. No festejamos porque pues ya saben la situación. Mi hermana ahorita no puede salir, está en cuarentena y pues la verdad es algo triste porque no podemos estar todas juntas. Pero pues ni modo, así son las cosas y por eso no pudimos hacer nada el día de hoy. Por eso mi mamá no planeó nada, o sea, nada para hacer. Y bueno, pues yo pensé, yo dije, ¿por qué no llevarle aunque sea un pastel? Yo y mi novio y pues unas rosas, ¿no? Ya que nosotros pues gracias a Dios no estamos enfermos. Mi mamá tampoco, como pueden ver en su video, no está infectada ni nosotros tampoco. Así es que pues podemos estar juntos. Entonces pues ahorita, este, lo que voy a hacer es que voy a ir a la tienda a agarrarle unas rosas. Mi novio fue a recoger el pastel y ahorita pues los veo para arreglar las rosas. El arreglo yo lo voy a hacer, nada más voy a comprar las rosas. Yo, cayó nieve y miren cómo está la camioneta ahorita para descongelar, descongelarla voy a batallar un poco. Porque si se siente bien frío afuera. Me pongo el cinto porque si no, este ruido no funciona conmigo, no me gusta. Y este, está bien frío afuera como no tiene una idea, está súper frígisimo aquí afuera. Está súper frijada, no quiere salir ni la agua. Estoy tratando de descongelarla. Ya se quitó la nieve que tenía. Ay, qué frío hace. Miren, aquí de volada se anochece, apenas son las 5 y ya se está oscureciendo, ya se ve bien oscuro. Bueno, vámonos a la tienda. Miren, ya estoy aquí en lo de las flores, estoy viendo ahí bien estas que me gustan. Pero voy a ver. Miren, estos son unos arreglos bien hermosos. No sé si yo arreglárselas personalmente, o sea, como a mi gusto, o comprarle ya un arreglo hecho. Voy a ver. Voy a ver. Miren este, qué bonito está. Miren este, qué bonito está. Este también está bien bonito. Este también, miren. No me decido, todos se me hacen bien hermosos. Les cuento que ya le agarré el regalo a mi mamá. Oh my God. Bueno, el ramo de flores. Pero hace un frío, como no se imaginan. Oh my God. Yo creo que me voy a tener que poner otra chamarra más gruesa porque esto no me cubre. Hace bien harto aire. Y otra cosa a las que les quería decir. Otra cosa que les quería decir es que es la primera nevada aquí en Pittsburgh, donde vivo. Así es que es la primera nevada. Y hace demasiado frío. Ya se vienen las nieves de enero, dijeran por ahí. La novedad de enero se van, algo así. Y este... Y sí hace demasiado frío. Pero me encanta la nieve. Más que está como que... Está como que cayendo nieve y a la vez como que, no sé, como que lloviendo. Porque el piso está bien mojado. Pero bueno, en fin. Ahora sí, vámonos para la casa. Porque de ahí, pues voy a ir a pasar por mi novio y de ahí nos vamos a ir a la casa de mi mamá a darle la sorpresa. A ver cómo la recibe. No, no, no. Miren, rápidamente Rápidamente les voy a estar enseñando El pastel que le ordenamos a mi mamá Es de tres leches Se ve riquísimo y está bien hermoso La verdad Me gustó muchísimo Me hace bien bonito Yo les cogí los colores Porque siento que son más colores Como tiernos, no sé, se me hizo bonito ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Déjenme saber aquí en los comentarios Dice Feliz cumpleaños, mamá Y ya llegamos aquí a la casa de mi mamá A ver qué A ver qué dice No sabe nada No sabe ni que voy a venir Perdón, sí se ve oscuro ¿Entramos? No, espérate Deja que abra ¡Hijos de su madre! Yo no me lo esperaba Prima de Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¡Ay, Dios! Les dije que no se mortificaran, hombre Mi mamá está en cocina Lo importante es que estén bien Mira qué bonitas flores ¡Qué bonitas flores! ¡Ay, Dios! Un abrazo a tu mamá Feliz cumpleaños Gracias Que Diosito me los deje ¡Ay, qué hermosas flores! ¡Mira! ¡Qué lindas! Muy bonitas No, yo ni Yo ni en cuenta siquiera con pastelito Mira nada más Me hubieras dicho Me hubieras dicho Para hacer el chocolate, hombre No me dijeron No, hombre Ya tuviera el chocolate Mira qué hermoso Sí Qué lindo ¿Dónde agarraste? El con la señora tiene Que hace los más felices Eh, bonitas Ya Pues sí Era un porcento, ¿no? Primero se prenden las dulces ¡Hartas flores este año! Miren nada más Demasiadas Demasiadas Así está bien, ¿verdad? Que me las den de viva No de muerta ya De muerta De muerta ya no las voy a ver Échenlas de viva ¿Para dónde voltear? ¿A dónde? A ver, miren Ah, ¿tú también lo vas a tomar? Sí Ah, ok Abril Canta Abril ya está cerrando el pastel Happy birthday Pratica, hija Pratica Happy birthday to you Espérate Abril, ¿ya estás lista para cantar? Échale, ¿puedes? ¿Viste, Rosy? Una, dos, tres Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos así Despierta, Vicky, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¡Bravo! Canta el happy birthday y Abril Abril, canta happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday, mamá Happy birthday to you ¡Yeah! Chiqui, te borra, la bimbomba Chiqui, te borra, la bimbomba ¡Yeah! Al abío, al abado, a la bimbomba ¡Vicky, vicky, ra, ra, ra! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vámonos! ¡Sóplele! ¿Pide el deseo? Sí Ay, a ver, déjame ver qué voy a pedir de deseo Piénsele bien Dale así con el trapo Para que no le soples ¡Nowанием! Dime así con el trapo ¡Oye, ese soplo! Sí ¡Muyla, la soplele! ¡Muyla, la soplele! ¡Todavía soplo! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡Quítale la delita! Rosy, vete a un lado de mi mamá ¿No la vas a empinar? No, o sea, no Ok No, no, mi mamá No, ya No, no Es que eso es la tradición Pues sí Pero si no se embarre mucho No hay morida, no hay chiste No, pero vas a querer embarrar todo el pastel No, leve Algo normal Una, dos, tres Más, si no se empina No se le va a hacer su deseo La abrí Abril, ve a empinarla Una Que lo haga Abril Se me hice lleno No, dale Me voy a poner No Ay, no, me chota la nariz Dame un papel ¿Qué, mami? ¿Qué, mamá? Abril ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastel? Sí Es que se me olvidaba Que ahorita no puedo Ah, yo pensé que ese Oh, pues bien especial Ah, pues ten Mi juanjualo Bien grandotas Sí, esa es como una rosa Sí, está curiosa Tiene una bolita en medio verde Se volaron la barda hoy con las flores Muy bonito todo Abril, mordida ¿Quieres morder? ¿Paste? ¿Quieres morder, mami? No, ahorita en su plato Tráete de aquí arriba Hay unos platos De ese chalas aquí Bueno, estos Estos de aquí Van a ser para mí Este de acá Para ustedes Abril, ¿quieres pastel? Porque ya te fueron Sí Abril está esperando Pastel ansiosa Ahora me le doy a mi niña Este Órale, Meli Thank you Yummy A Abril le gusta la crema ¿Eh? Con el vaso de leche fría Ándele Ándele Sí, está Se ve rico, ¿eh? Ajá Viejo, ya lleva todas las flores Para allá Les cuento que Vamos llegando ya De la casa de mi mamá Estamos aquí ya En la casa de nosotros La verdad es que Nos la pasamos muy divertido Nada más estuvo mi mamá Nosotros estuvimos platicando Y pues No se pudo hacer algo tan grande Porque pues Ustedes ya saben Pero lo disfrutamos mucho Siento que mi mamá También lo disfrutó mucho Eh Nos la pasamos muy bien Y pues este Ya Otro año más mi mamá Ya Fíjense que Lo curioso de esto Es que En noviembre Muchos de nuestra familia Cumpleaños Desde Bella Mi mamá Eh ¿Quién más? El esposo de mi mamá Yo Y mi tío Un tío mío También cumple Ahorita en noviembre Así es que Normalmente antes Siempre Siempre hacíamos como que Un cumpleaños Todos juntos Pero ahorita pues No se puede Por la situación Que está pasando Porque no Porque no No podemos estar No podemos estar todos juntos Pero Pero pues ya Si Dios quiere El siguiente año Pues ya Tal vez va a ser Diferente Quién sabe Pero pues Nos la pasamos muy bien La verdad Creo que mi mamá Disfrutó mucho Ay perdón Si me agito mucho A labral Pero es que ya Es lo de la embaraza Pero si Este Nos la pasamos muy divertido Creo que mi mamá Le encantó El pequeño detalle Que le hicimos El ramo de rosas Más El pastel En realidad Pues ella tampoco No hizo nada Y pues si Nos la pasamos muy bien Estuvimos Platicando Conviviendo Hablando de muchas cosas Y fue muy bonito La verdad Pero pues si Ya estoy aquí en mi casa Y este Y pues eso es todo Lo que les Voy a grabar El día de hoy Hasta aquí Les voy a dejar el video Si queda corto Lo siento mucho No hice muchas cosas El día de hoy En realidad Pero este Quería que ustedes Tuvieran Quería que ustedes Vieran pues El detalle Que yo le iba a tener A mi mamá Para subirles un video A ustedes Y pues que ustedes También fueran parte Del cumpleaños De mi mamá Que fue el día de hoy Y que lo vean Y que dejen Sus comentarios Porque pues es muy importante Uno cumple un año Cada año Obviamente Pero es muy Uno se siente muy especial En su fecha Y pues no sé Es muy bonito Aunque sea un Un pequeño detalle O con un mensaje Que manden Es muy importante La verdad Como que lo hace sentir A uno todavía Más especial Y pues la verdad Yo no quería Que se pasara El día Al cumpleaños De mi mamá Sin Como partirle Un pastel Por eso fue Que le lleve Este pastelito Pero pues sí Estuvo muy padre Muy bien Todo Y pues Eso es todo Aquí les voy a cortar El video Nos vemos En el próximo video Y ya saben No olviden Compartir Dale like Y dejar su comentario De qué es lo que piensan Sobre el video Cualquier comentario Lo que ustedes Quieran poner ahí Y pues Nos vemos En el próximo video Bye 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 bye